Cuando Saige Havana Parche con Dios Ningún Suve másgemina No se reunió Amar La linda Como Amar Sol Seguir Tu, mi camino con tu amor, si en la canalla viste una bella perdida, trata con el cariño que es mi vida. Conta-lhe los teus amores, amores sin fin, y dale muchas flores por tu jardín. Ay, mi amor sin fin, sin antes ni después. Ay, vende conmigo, mi querido, vamos viviéndonos. Stories. Si, mi camino con tu amor, si en la canalla viste una bella perdida, trata con el cariño que es mi vida. Conta-lhe los teus amores, amores sin fin, y dale muchas flores por tu jardín. Ay, mi amor sin fin, sin antes ni después. Ay, vende conmigo, mi querido, vamos viviéndonos. Stories. Ay, mi amor sin fin, sin antes ni después. Ay, vende conmigo, mi querido, vamos viviéndonos. Pues esto es... Gracias por ver el video